Me muero de ganas porque se acerque un platillo volante a mi ventana... ...y salgan sus tripulantes y me lleven con ellos. Adoro a los extraterrestres. Es un amor que se ha hecho cada vez más fuerte según ha pasado el tiempo. La verdad es que creo que he sido una marciana toda mi vida. Este mundo siempre me ha parecido algo extraño... ...ajeno a todas mis emociones. A lo mejor por eso me dejé llevar de aquella manera.